Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Machado inicia campaña electoral para presidenciales sin fecha en Venezuela. Integrantes del equipo de Machado tienen régimen de presentación por órdenes del chavismo. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El equipo de la candidata presidencial de la principal coalición opositora de Venezuela, María Corina Machado, anunció este miércoles el inicio de su campaña de cara a los comicios previstos para el segundo semestre del año, cuya fecha aún no ha sido anunciada y los que esperan pueda participar la líder antichavista inhabilitada para ejercer cargos de elección popular. El coordinador de organización de 20 Venezuela, Henry Albiárez, hizo el anuncio en una conferencia de prensa en la que explicó que fue constituido un equipo operativo que llevara adelante la red 600.000, un grupo que organizará la campaña de la antichavista con más de 600.000 ciudadanos en todo el país. Ellos, el chavismo, arrancaron una campaña electoral, nosotros arrancamos la nuestra. De manera organizada, de manera cívica, vamos a desplegar esta fuerza. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. Bien, 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 bien. Antonio de la Cruz, quien es presidente de Interamerican Trends y amigo nuestro, está ya dispuesto a conversar con nosotros. Antonio, un fuerte abrazo. Bienvenido a la entrevista. Feliz año, hermano. Igualmente, Miguel Ángel. Un gran placer siempre estar contigo y tu audiencia. Oye, mira, esto acaba de suceder en el programa de La Bruja de los Miércoles en la noche, ¿no? A mí me parece que estoy como en un déjà vu. En el programa hoy dije que había que titular por las acciones de los dictadores que ha sido declarada la guerra. Pero lo vas a escuchar y estoy seguro que tendrás la misma sensación que yo he tenido. Enler, por favor, miren lo que acaba de decir Diosdado Cabello. Los que les encanta pedir invasiones de países extranjeros, se los voy a recordar. Se los voy a recordar. Nosotros no vamos a esperar a que lleguen los marines. Nosotros sabemos quiénes son los que piden invasiones aquí en Venezuela. Y vamos primero por ustedes. Llámese como se llame. Tenga el apellido que tenga. Esté vinculada con quien esté vinculada o vinculado. Nosotros vamos. Por quienes han pedido invasiones contra este país. Venga, 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 venga. Un déjà vu, me parece que estoy viviendo en el año 2019. Parece que el perro se mordió finalmente la cola, ¿no? Vuelve la ola de detenciones. Se llevaron al profesor Venegas de Varinas preso por protestar. Pero además decir que hace falta un cambio. Y esto que acabas de escuchar configura un cuadro en Venezuela del cual... ¿De qué modo podrías hablarnos, Antonio? Sí, vuelven y apelan al miedo otra vez. Vuelven otra vez a ver si con el miedo logran convencer a un pueblo que está decidido a cambiar y a no seguir apoyando al régimen de Maduro. ¿Qué quieren hacer con él? Bueno, vuelven a usar el mismo script, ¿verdad? Que usaron el 19, como tú lo estás señalando. ¿Qué quieren hacer? Quieren mostrar que hay una oposición que es violenta, que hoy no es violenta. Porque si estás ganando el juego, ¿para qué lo vas a trancar? Si hoy la oposición, la fuerza democrática que encabeza María Corina Machado está ganando ese juego. Entonces, ¿cómo se va a ir hacia la violencia? Bajo ninguna circunstancia. Además, no están en ese tablero. Vienen y acusan que hubo atentados contra Nicolás Maduro nuevamente para poder agarrar a aquellos dirigentes y meterle miedo en los sectores que hoy protestan. El sector magisterial, el sector de la salud. Entonces, ¿por qué no quieren tener ante la crisis económica que el aumento que dio como bono de guerra quiere crear una expectativa de que aumentó a 100 dólares y que nadie se lo come? ¿Verdad? En ese sentido de que mejoró sus condiciones de vida. Entonces, vuelven a ver que estos sectores no salgan a protestar por un salario justo y digno. Entonces, tenemos en clave electoral todo lo que están haciendo es básicamente buscando cómo minimizar que el evento electoral se reduzca a lo que ellos quieren, controlarlo, ir con la candidatura de ellos y ver cómo pueden simular un evento electoral que van a tener que hacer este año a pesar de que no lo quieran hacer. A ver, Antonio, es que a eso quiero llegar. Tú sabes que traigo varios días atando cabos, digo, cuando nombran en lo que nombraron a Alex Saab, que es pasar del secreto a la, digamos, al descaro, ¿no? Bueno, hazlo abiertamente, que era a fin de cuentas lo que estaba haciendo. En realidad, lo que está sucediendo es que se está preparando el régimen de Nicolás Maduro a volver al tiempo de las sanciones porque definitivamente, como quiera que no despegue en popularidad, ninguno de ellos, con él a la cabeza, han decidido por plan A darle un golpe a la mesa y defraudar el acuerdo de Barbados y aquí no va a haber elecciones. Y en eso, de signos, de señales claros, se va el nombramiento de la nueva presidente del Tribunal Supremo de Justicia y de a quien mandan a la sala constitucional a donde iría a parar el caso de María Corina Machado si es que no va con éxito en la sala político-administrativa a Tania Diamelio. Nada más y nada menos. Estoy errado. ¿Por qué tú dices que sí va a haber elecciones? Va a haber elecciones porque el escenario geopolítico actualmente necesita que en Venezuela se dé una solución en términos de que si nos movemos y vemos la mirada en el Medio Oriente, vemos que ahí pareciese que se está cocinando una guerra y sabemos que esa guerra genera en términos geopolíticos una crisis en el precio del petróleo que en una elección presidencial en Estados Unidos no es favorable para la administración de Joe Biden. Entonces, ¿qué necesita? En Venezuela que se dé un proceso, estamos hablando ya a nivel geopolítico, Estados Unidos, Casa Blanca, Miraflores, que tenga que darse y la elección tendría que validar eso. ¿Qué ocurre por parte de Maduro? Que vienen montando todo el tinglado para poder asegurarse que en una elección que se vea obligado a ir, no la pierda, porque si eso sí se los están asegurando con lo que están haciendo. Entonces, vemos por qué. Porque las sanciones, su límite es en abril. Ahí podría revisar la administración de Biden si las vuelve a instaurar o las sigue suspendida. Pero tenemos en el juego a alguien que hace lobby aquí en Washington, que es Chevron. Chevron no le conviene salir ya con todo lo que está comprometido en Venezuela de que le vuelvan a colocar las sanciones al régimen de Maduro. Entonces, aquí van a llegar a un término donde las sanciones posiblemente se dé por seis meses más y ahí nos cubre, porque si es en abril y son seis meses más, las tendrían hasta octubre, pero con una negociación en la que ellos tendrían que ir a una elección, aunque sea forzada. Entonces, yo lo que veo es, vamos a ir a una elección. Yo no la estoy, yo creo que sí la va a haber, Miguel, porque él se necesita tanto para la administración Biden como para el mismo Maduro en términos de poder sostenerse. Porque el otro escenario, el darle la patada a la mesa, se vuelve a aislar, no tiene recursos y empieza a crear escenarios que hoy no están planteados en Venezuela en términos de que hoy la salida es pacífica. Bien, bien, bien. Voy a hacer una pausa, Antonio, pero es que justamente por lo que acabas de mencionar, la situación geopolítica que bien describes, al crisol de varios analistas que he leído, más bien le dan una gran chance a Nicolás Maduro para patear la mesa, porque va a haber tal necesidad de petróleo, tal necesidad de recursos, que a los demandantes de esos recursos les va a importar un pito si es un dictador, si es un violador de derechos humanos o no, con quien tengan que negociar. Es decir, que se posterga, que queda para después la resolución del problema político en Venezuela. Al regreso de la pausa, como decía el chibonegro Oscar Llanes, báilame ese trompo en la uña, a ver cómo es la cosa. Antonio de la Cruz, presidente de Interamerican Trends, con nosotros en la entrevista. No se muevan de ahí. Vamos con Antonio de la Cruz. Bien, Antonio, te había dicho que hay gente que piensa, analistas de mucho peso, por cierto, muy prestigiosos, que señalan que más bien las necesidades de energía del mundo y de distintos recursos por, digamos, que estemos al borde de una conflagración, sobre todo en Medio Oriente, la situación muy complicada, hace que posterguen el tema de democracia, el tema político, y así tengan que hacer negocios con un genocida, con un violador de derechos humanos, con un investigado en la Corte Penal Internacional. No importa, los intereses económicos y de recursos van por delante. Esto daría pie a que ciertamente, como todo parece indicar, porque los signos están ahí, estén decidiendo peinarse a María Corina Machado, peinarse a las elecciones y no cumplir. Te escucho, te escucho. Ok, veamos eso en clave electoral estadounidense. ¿Por qué llega el gobierno de Biden a un acuerdo con Maduro y llega hasta entregar al ESAP? Que podríamos dar todos los argumentos, pero que no es la conversación central en este momento. Entonces vemos que son capaces de buscar una negociación donde pueden poner del lado de Maduro la carga de la presión, de que nosotros estamos facilitando para que pueda darse un proceso electoral. ¿Por qué? Porque si no se da un proceso electoral en Venezuela, la migración no la detiene, como dicen en tu ciudad, ni mambadito. O sea, la migración va a seguir fluyendo. Y ese es un talón de Aquiles precisamente para la elección interna. Lo que Maduro tiene hoy como una contrabalanza a eso es que aquí hay una elección en noviembre y que la migración es un elemento fundamental. De hecho, si vimos las primarias en Agua, el tema fue la migración. Entonces vemos cómo eso se va a convertir. Y si tú no detienes la migración, ¿verdad? Eso va a tener un efecto directo en las elecciones de noviembre de este año para el Partido Demócrata. Entonces tenemos ese elemento ahí presente que Estados Unidos va a seguir presionando por lo que digo. Pero ¿qué quiere Maduro? Ahora vámonos para el caso Maduro. Maduro todavía tiene y lo ha dicho cuando él habla. Quíteme las sanciones. No está hablando de las sanciones económicas porque ya la tiene suspendida en su gran mayoría. De hecho, están ya las empresas petroleras regresando. Es lo que está pidiendo es quíteme el precio a mi cabeza. Eso lo tiene. Él anda buscando esa negociación. Sabe que con los aquí con la administración puede entrar en esas negociaciones nuevamente y decir, OK, quieren un proceso en Venezuela. Él está armando su tinglao. Estoy diciendo que le está cediendo. No, pero yo necesito que nosotros vayamos sin los precios en la cabeza porque cualquier evento, cualquier cosa que ocurre, ellos se sientan en libertad para poder poder jugar el juego que ellos quieran hacer después de una elección. Entonces aquí está detrás. Cuando vemos todo esto en la negociación de los precios que tienen las cabezas de ellos y que van a buscar y que si vemos ese escenario, como lo estamos analizando, estoy casi seguro que la Casa Blanca podría llegar a ceder en esa posición en tal de que se dé una elección en Venezuela. Entonces estamos viendo. Claro, es muy temprano. Estamos apenas en enero. Esto se está moviendo. Ellos agarraron y adelantaron jugada fuerte. Han venido jugando fuerte, buscando precisamente crear la sensación de que no va a haber elecciones, generar una situación interna, una presión dentro de aquí, dentro de Estados Unidos, donde puedan generarse conversaciones y empezar a buscar cómo solucionar esto y ver cómo ir moviendo. En eso ellos lo saben mover, ellos son el régimen. Aquí lo que hay que actuar del lado de la oposición con mucha firmeza y mucha calma, como se ha venido haciendo, seguir asistiendo al TSJ, porque eso le pone presión a la administración Biden, que es uno de los factores que precisamente negoció con la liberación de Al-Sapp, de que los partidos podían escoger su candidato y eso estaba en la mesa. Entonces, mientras ellos sigan jugando en que no hay respuesta, es precisamente para crear una sensación de que no va a haber elecciones. Aquí Maduro, si no hace elecciones, va a tener un efecto fuerte en la incidencia de la elección de los Estados Unidos por la migración, porque eso no lo va a parar nadie. Eso va a seguir porque no hay una esperanza que Venezuela se dé un cambio y, por lo tanto, la gente va a seguir saliendo del país. Gracias por tu respuesta y tu análisis. La verdad que es un punto de extrema importancia. La migración como eje concéntrico de todo lo que está pasando incluso en los Estados Unidos. Gracias por recordar que en torno a ellos giró incluso el triunfo de Trump en Iowa. Bueno, pero tú dices que va a haber elecciones siempre y cuando haya el modo, Nicolás Maduro, de ganar esas elecciones. Ahora te pregunto, en un último minuto que tenemos para conversar, ¿hay algún modo en que haya unas elecciones competitivas y que las gane Nicolás Maduro? No, ese es el problema que tiene Nicolás. No tiene. La gran dificultad que tiene es que ya el pueblo no les cree y ya no le tiene confianza. Por eso es que tienen que apelar al miedo, porque creen que a través del miedo, porque miedo paraliza, puede conseguir esto. Pero yo creo que el pueblo venezolano ya perdió hasta el miedo a ello. Entonces yo creo que aquí básicamente van a tratar de hacer todo lo que pueda para poder ganar, aunque sea con... Yo no sé si tú recuerdas el momento en que Chávez se le hizo el referendo revocatorio, que lo perdía. Claro. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.